cómo está mi gente caballero cómo está mi gente yo tengo que subir la cámara esta porque yo veo que la mitad de la cabeza no me está saliendo por aquí por él por él por esto vamos a ponerla vamos a poner la cámara bien vamos a poner esto bien vamos a poner esto bien vamos a subirlo vamos a subirlo aquí para que me salga la capa completa ahora vamos a enderezar aquí ahora vamos a enderezar aquí creo que volví a hacer la misma basura pero no importa vamos a ver a no ya me sale la capa completa sí porque me estaba saliendo el pecho que no me salía la capa la capa de lo importante vamos a cantar la canción porque veo que no hay nadie todavía vamos a cantar la canción que aquí la gente lo que le gusta es la canción yo no sabía que eso era un putero hoy un puterito vamos a cantar la calle pero me si ya tenemos tres gente pero no importa vamos a cantar porque ya yo lo prometí lo prometido de deuda saliendo de cuba para miami siendo un niño ya viene llegando ya todo el mundo lo está esperando lo que diga el protesto aunque todo el mundo me va a escuchar todo el mundo no lo creo mira este mira este viene a cero millas por aquí por la derecha oye por la izquierda compadre cero millas por la derecha oiga pero sí buenos días saludos a todos los que están ahí cómo está la cosa cómo está la vaina cómo está el de cuchín que hay de dolores que hay de la señora rita calle terminota aquí amaneciendo hacer compras hacer compras porque de verdad que tengo la nevera peor que cuba y mira que en cuba está en candela ni agua porque la mía no hay ni agua porque yo como yo tomo agua esa de botellita y la pongo afuera pero no tomo el tiempo no me gusta el agua fría y en mi casa yo pegué esa costumbre que nadie toma agua fría quiere decir que ni agua la hierba se agotó todo se agotó pero nada aquí esperando mañana para el trabajo es decir mañana para el trabajo no hay más nada tú sabes los lunes yo te digo el que inventó los lunes ese tipo se ganó el premio de todos los de todos los premios porque los lunes nunca faltan los lunes nunca faltan los lunes siempre vienen detrás el domingo y ahí ahí detrás el domingo los lunes domingo lunes domingo lunes domingo lunes nunca faltan nunca faltan vamos a ver cómo es la bebé pero no puedo brincar estoy aquí por el equipo por esta parte que me gusta vivir en la brincadeira no puedo leer lo que dice mi primo esa nevera siempre está vacía usted quiere ver nevera más loca que la nevera de cómo se llama este muchacho que es de méxico que él hace vídeo también y él ha puesto la nevera desde su casa que tiene como tres neveras llenas full de cosas y cómo se llama él que él te saben que le tiene preferencias el suave por su propio sexo es como se llama él no me acuerdo el nombre de ustedes han visto los vídeos y han visto la nevera de ese señor que no le cabe un vaso de agua más tú te imaginas que sabe ese hombre que es lo que hay atrás que es lo que hay atrás probablemente lo que está atrás estaba podrido descompuesto vencido también vive en otra sociedad donde las cosas son diferentes o a lo mejor no ha perdido la ya no ya no ya no ya no ustedes saben de qué estoy hablando ya no usted han visto la nevera de ya no cuando él ha puesto imágenes a tu sabe diciendo no yo no tengo problema a abre la nevera y mete la nevera que ya que no cabe un vaso de agua llena la puerta y 3 quiere que tiene como tres neveras no es no es nada pero no sabe pero es como es una locura yo se lo he dicho cuando él estaba en esos vídeos pero si tú no debes ni saber qué es lo que tú tienes al fondo de esa nevera debe estar vencido debe estar ya viejo tú sabes porque la acumulación yo sé que esos son defectos que traemos nosotros de cuba no sabe que pensamos que todo se va a acabar y que aquí se va a acabar y no se va a acabar nada y cuando se acaba vuelve de nuevo esto no es cuba tiene que esperar el mes que viene a ver si vuelve venir el barco de rusia o el barco de alemania o el barco de eeuu no 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 aquí el barco siempre está ahí el barco no falla y me imagino que hay en méxico el barco también no falla igual sabe donde el barco falla siempre en cuba pero fuera de ahí el barco no falla y mi nevera siempre está vacía lo necesario imprescindible o sea eso de acumulación de comida y no has acabado una cosa ya compras otra no 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 para qué espera acabarlo si todas maneras cuando se acabe instantáneamente tú no te lo vas a comer tienes chance para comer otra cosa y esperar ir a comprar es pero aquí la gente tenemos una mala costumbre el capitalismo va de lo de la mano con el consumismo sí sí capitalismo va de la mano con el consumismo y el egoísmo también se llama egoísmo no sabes se va a acabar compra de nuevo compra de nuevo rebajaron un peso el café con leche a comprar café con leche por lo que lo rebajaron un peso eso no si fuera un peso lo rebajaron 10 centavos ya todo el mundo a comprar café con leche eso la gente está así es normal yo no me sabe lo que si no puede faltar en mi casa agua agua mucha agua yo compro la caja de agua la pongo ahí la tomo el tiempo como en la casa de siempre está fresca pero el acondicionado el agua está riquísima y tú 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 yo no tomo agua fría ni a jodido no me gusta el agua fría de nada y la comida o sea como uno sabe que en cuba uno en mi casa hubo una época que hubo cocina de lo brillante cuando era muchachón hubo cocina de lo brillante ustedes saben las mamás los bateos que formaban cuando uno no aprendía bien esa cocina de lo brillante y tisnaba toda la cazuela y como yo no estaba para esa candanga con mi mamá yo aprendí a comérmela del frío y hoy en día me la como de frío sin ningún tipo de problema esa costumbre se quedó o se coge con arroz frío carne fría tú sabes no como carne pero cuando comía carne lo que comiera frío me daba lo mismo frío toda la nevera aprender la cocina de lo brillante esa cocina de lo brillante cuando tú no le daba buen calor soltaba que el chorro de lo brillante para adelante encendido y tisnaba toda la cazuela y mi mamá daba una candanga tú estás loco se acabó díganle usted vamos a ver dice mercedes que lo llame espérate mercedes te llamo ahora mismo haballero no tengo la opción de llamar a nadie no sé qué está pasando no tengo la opción de llamar a nadie me da la opción de darle me gusta el comentario pero no me da la opción de llamar debo estar bloqueado debo estar censurado debo estar sancionado usted sabe cómo pasan como pasan en facebook tú sabes cuando la gente empiezan a joder a uno y facebook te sanciona por un tiempo debo estar sancionado porque yo estuve chequeando los otros días a ver yo no sé no sé por qué estoy sancionado me entiendo eso lo más lo saben ellos de milagro me dejan hacer de las croquetas pro dar fría no es que las croquetas pro dar fría vienen con si nada yo trabajé yo trabajé en pro dar yo trabajé en la pesquera en reglas acuérdense que yo viví una época de mi vida en reglas yo trabajé en reglas y yo también me las comía yo lo que me las comía caballitas de hacer también ahí de la de la máquina y las masas de croquetas esas riquísimas riquísimas si eso es pura harina con sabrá dios qué coño es eso es pura harina eso eso es 99% harina y lo otro es un poquitico de sal un poquitico de aceite un poquitico de carne que era picadillo de picadillo de pollo eso que venía en unas tabletonas grandísimas ahí en que yo ese era mi trabajo el estibador ahí el estibador yo siempre trabajaba en huerejaba almacenes y que acá yo no me preparé para serles sinceros yo no me preparé yo ustedes lo saben para qué les voy a decir una cosa por otra tú sabes yo y ahí yo trabajaba y me llevaba las tablas de picadillo se me acuerda con mi consorte de doyoni talla de reglas yao el clase de doyoni el loco ese clase loco esa era mi consorte de doyoni saben lo que es de reglas que están aquí que me conocen que saben de mí saben de doyoni y doyoni yo qué clase que envado yo ese tipo se pasaba el día ahí fue donde yo me metí en la marihuanita ahí fue donde me metí en la marihuanita es para soltar porque yo nunca he sido vicioso más de eso coño pero ese doyoni era las 24 horas del día imagínate yo trabajaba de yunta con él bajando camiones era el día entero arrebatado con un zapato cargando caja qué clase lo cobrará pero nada dice me sé que si yo soy comunista ok si usted piensa que soy comunista que tú quieres como yo rebato eso como yo rebato si usted piensa que yo no lo puedo debatir ya no vale esa es tu opinión la mía es que usted es un cubano es cierto es falso es verdad es su opinión pero las locuras que nosotros vivíamos en cuba no era de huevo tomé la comida fría la carne la carne la carne me acuerdo cuando había carne si en mi época había carne en mi época hubo bastante carne tú sabes no como pudiera ver cómo hay aquí ni nada por el estilo pero tú sabes cada nueve días cada diez días te daban carne yo era un muchacho mi mamá y sabe que en cuba está la costumbre esa de adobar la carne con con limón mucho limón ajo cebolla y y sal no y eso de una forma u otra se cocina se cocina en el ácido del limón y yo me la comía mi mamá cuando el otro día se levantaba me llegaba a la madrugada de la calle jodiendo con hambre pues en cuba pasábamos necesidad pero no sabe había limitaciones no había abundancia y estaba aquella carne adobada en el frío había aquella carne adobada en el frío le metí unas mordillas de madre mi mamá pero al otro día se levantaba y daba una candanga y preguntaba y decía yo le decía no yo no fui y dice no claro fue el fantasma en esta casa hay un fantasma que se comen las cosas en la madrugada y el fantasma era yo yo lo que no tenía el valor de decirle a mi mamá sino para qué sin decirle nada de la candanga no paraba imagínense si lo decían aparte ya lo sabía y voy a mostrar a mamá mi mamá mi hermana y yo y mi hermana estaba durmiendo era el que llevaba por la madrugada tú sabes encendido borracho o con hambre tú sabes ya me había comido el pan de la cuota venía con hambre y lo que me encontraba y cualquier cosa y le metía caña no no qué clase de tiempo aquella verdad que lo que vivimos nosotros en cuba fue una locura pero sabrosa una locura sabrosa no en tu época se usaba a manejar se usaba naranja agria naranja agria y limón si naranja agria naranja agria y limón acuerda que yo soy de la capital yo soy de la ciudad en la ciudad la naranja agria no era muy abundante lo que era muy abundante era el limón pero no la naranja agria aunque había también no pero no era tendría que ser alguien que tenía un patio y tenía una mata y todo eso pero como por mi casa no había muchos patios digamos y no como aquí que te venden naranja agria en los supermercados pero las naranja agria aquí en supermercados están más feas pero de verdad que nosotros en cuba vivíamos cada locura hola sole solo les saludo aquí conversando un rato la locura que nosotros vivíamos en cuba y esas cosas ahorita ahora cuando llegue aquí el lugar este que voy a hacer un videíto que ahorita más tarde voy a subir para recordarle a mis amigos cubanos supremacistas blancos y aquí todos somos mexicanos te voy a recordar en un vídeo que voy a hacer ahorita y tengo que firmarlo todavía no cuando llegue a este lugar yo me paro ahí antes de cuando termine con ustedes paro y hago mis videíto después llego a la casa luego de un cuadro y esas cosas para recordarle una vez más para que no se le olvide que nosotros aquí somos todos somos mexicanos no se le olvide eso y es una locura pero una locura sabrosa caballero aquí nadie se murió de eso ni nada por el estilo mira los cuerpazos que tenemos nosotros los cubanos lo grandote y lo saludable que estamos que casi no queremos ni pagar seguro porque como no nos enfermamos no queremos ni pagar seguro yo tampoco quiero pagar seguro porque para lo malo que están porque en vez de arreglarlo lo que lo han jodido todo más todavía estos republicanitos además hizo una intentó hacer algo bueno y los republicanos lo que han intentado es desbaratarlo intentado no lo han logrado desbaratar y se me sé que si yo soy del cdr ya no soy del cdr yo fui del cdr y se guardia y se di dinero para las mtt y dinero para todas esas cosas yo fui del cdr ya no aquí hay otras cosas pero no cdr aquí lo que hay brigadas brigadas de respuestas rápidas por internet o sea aquí nadie mueve un dedo para nada solamente es por internet por internet hay muchas brigadas de respuestas rápidas para atacar todo lo que no le gusta de cualquiera de los dos lados si no te gusta lo que dicen los supuestos demócratas igual si no te gusta lo que dicen los supuestos republicanos igual aquí hay respuestas rápidas pero por internet un grupo te coge y te ataca como tú mismo estás haciendo ahora como tú mismo estás haciendo tú perteneces a una briga tú perteneces a la brigada de respuestas rápidas de la derecha yo soy de la brigada de respuestas rápidas de la izquierda lo que no me gusta de la derecha de la izquierda de la derecha yo le pongo el dedo y lo que a ti no te gusta de la izquierda tú le pones el dedo tú también eres parte de las respuestas rápidas como yo y así esto es todo así mi hermano lo único que el cdr no porque aquí no dice el cdr dice roly que me apoya 100% oye gracias mi hermano yo sé yo sé ya te digo esto es normal caballero no sé ya te digo yo se lo vengo diciendo hace rato no se engañen más ni me engañen más a mí tengo que estoy 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 buscando un vídeo estoy buscando imágenes que en estos días voy a hacer un videíto muy bueno o sea estoy coleccionando imágenes buscando tú sabes con tiempo para hacer un videíto muy bueno de las mentiras tú sabes que yo vengo ahora con el lío del problema de la gente ya no estoy encabronado con el problema de las mentiras no quiero más mentiras como no quiero más mentiras quiero ir dichabando a mis hermanos cubanos que todos apoyamos a la revolución cubana y a la dictadura lo malo que ahora se nos olvidó o no queremos acordar pero quiero apoyarle todo quiero mostrarle todas esas imágenes donde nosotros los cubanos éramos parte de aquella revolución bonita como le dijimos en su momento no sabe para que no me vengan con historia porque eso ya yo estoy cansado así aquí todo sabe que vino con siete años cinco años con ciego eso no es el tipo no es el tipo no sabe lo que está hablando pero que viene con 20 y pico 10 y pico 40 y pico 50 y pico olvidate eso que ese tipo le tocó le tocó apoyar todas las cosas o sea por lo menos en el 99.9 por ciento hay un por ciento que de verdad nunca participó pero ese por ciento muy 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 pequeño muy pero muy pero muy pero muy pero muy pequeñito el gran la gran masa la gran masa participó en todo fuimos a la plaza fuimos a a tirar huevo tiramos piedra bailamos con la chara con lo con los ambas fuimos la plaza roja fuimos la plaza la revolución fuimos todo a todos a todos los eventos y acontecimientos firmamos todas las cartas habidas y por haber todos hicimos todo eso y aquí somos tan mentirosos y tan descarados y tan sinvergüenza que después decimos que no como dice como 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 dicen mucho aquí yo en cuba no fui ni pionero ojo así no joda papá en cuba usted se ponía la pañoleta y usted y usted y usted gritaba ahí pionero por el comunismo seremos como el che todos los días lo decíamos en la mañana en el matutino que le pasa a usted hace cuenta y ese es otro otro que me gustaba mucho otro que me gustaba mucho en aquella época solo los cristales se rajan los revolucionarios mueren de pie esa es locura que sería todos los todos aquellos consignas aquellas que nosotros cantábamos y gritábamos allá en cuba usted no se acuerdan pues yo me acuerdo y eran y eran y eran de Gedo no tanto eran chivatiencitos eran chivatiencitos chivatiencitos pendejos normal eran chivatiencitos como los de mi trabajo un chivatiencitos normal ahí y todos íbamos a ir cumplíamos la íbamos a buscar la cartica del cdr para ir a buscar trabajo y no nos revelábamos contra nadie no es malo no es que se les olvida se les olvida no sabes tienen mala memoria parece que la carne está de aquí como hormonizada que tiene muchas hormonas se los vida la gente aquí todo lo que nosotros apoyamos en aquella revolución linda y bonita no se acuerdan se los olvidó a mí no se me olvidó y yo conozco una pila de gente que están aquí que lo hicieron conmigo y hoy me dicen a mí comunista ustedes se imaginan eso qué clase de locura iban conmigo y a las marchas iban conmigo a todos los vacilones iban conmigo a todas estas pachangas a tomar cerveza y entonces miles de cosas y a toda toda la banda esa y hoy me dicen a mí comunista me dicen a mí comunista me acuerdo uno en especial hoy uno en especial que yo le decía hacer no vaya a votar no vaya a las votaciones no vaya a las votaciones que eso es que porque él era disidente igual que yo disidente digo ahora no éramos traicionarios estábamos en contra del sistema y esas miles de cosas tú sabes y yo le decía hacer no vaya a eso o sea él trabajaba en un lugar donde donde se buscaba dinerito y todo eso no y él me dijo no no él fue a las votaciones fue a votar allá y después pasaron los años llegamos aquí estados unidos me acuerdo fue la época cuando empezó obama por el año 2007 y yo empecé a apoyar a obama por muchos factores en primer lugar el factor color para serle sincero el factor color ya era negro ya está me voy con él y aparte apoyaba ciertas cosas que a mí también me gustaban no había problema estábamos en la misma línea y quería lo mejor para cuba y fíjate cuántas cosas buenas yo he encontrado obama era negro apoyaba la libertad de cuba quería muchas cosas buenas para eeuu que incluso de cosas que yo veía buenas para usted no a lo mejor yo dije me voy por ahí que eso era ilegal en estados unidos en aquel momento para los cubanos o sea yo compré stickers yo compré insignia entonces lo puse en mi carro y toda esa pila de cosas ese amigo mío que fue a las elecciones en cuba y toda esa pila de cosas y yo le decía no vayas a votar esto y lo otro me dijo a mí que yo era comunista porque apoyaba a obama que usted cree eso que esos son de los que dicen aquí que no eran ni pioneros que son de los que dicen aquí en miami no yo no era ni pionero te gritaba todos los días en la mañana en el matutino y pioneros por el comunismo seremos como el che o píjate de eso yo era monstruo yo era monstruo yo lo que no me hizo un tatuaje en la pata pero yo quería ser como el che igual como todos los jugones cubanos que estábamos que intentaron adoctrinar intentaron porque cuba no opinaron a nadie fíjate sino en cuba no opinaron a nadie que mira todos nosotros donde estamos ninguno se quedó ahí a opinar no 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 cuando tuvimos la oportunidad vimos echando lo único que soportamos a que no nos quedaba otra alternativa o no conocíamos otra cosa pero la verdad es que la doctrina esa que quisieron hacer esa gente fue por gusto eso no funcionó para nada eso fue tontería sabrosa por gusto que nadie le importó lo que esa gente estaban diciendo a los malos pues ya vamos a ir porque no quedaba otra que iba a hacer hacerte el héroe hacerte el héroe está loco nadie quiere ser héroe aquí los héroes aquí los héroes se hacen por pura casualidad que usted cree que ese señor venezolano el muchacho ese de ojos claros ese que luchó y al final lo mataron ahí a un vil asesinato él quería ser héroe no 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 si ustedes lo vieron él quería rendirse para salvar su vida quiere decir que los mismos enemigos lo hicieron héroes tú sabes él quería luchar pero no quería morirse aunque aquí había una pila de locos diciendo se apendejo última hora papá si usted en cuba nadie le dio una galleta usted en cuba nadie le dijo nada y usted se fue echando sin decir ni y ahora usted se cree patriota imagínate si usted se la ve negra como se la vio ese muchacho usted se vuelve comunista número uno usted vuelve a reeditar el libro el capital el capital de maría inglés lo dije bien si a usted le toca lo que le tocó ese muchacho usted vuelve a editarlo usted lo vuelve a escribir y usted le agrega cosas y usted le agrega cosas mandamiento comunista y usted le agrega cosas y usted es más usted mete preso a fidel por no ser tan con por no ser comunista como usted quisiera que fuera joda tú de verdad yo escuchaba cada pendejo decir no sea pendejo se acobardó a última hora qué vergüenza caballero qué vergüenza mis compatriotas mis compatriotas sólo me hacen sentir vergüenza de decir que soy cubano oye mi hermano tú entendiste lo que quiero decir el que apaga por el que haya sido quiere decir que esto es cubano si en cuba le hubiera tocado lo que pasó de ese muchachito hubieran reeditado el capital lo hubieran reeditado lo hubieran hecho nuevo nuevecito hubieran metido preso a fidel y a raúl por no haber llevado el comunismo como ellos de verdad le gustaría dice papá aprovecha el tiempo te llamas vergüenza si yo me llamo vergüenza me da vergüenza decir en muchas ocasiones que soy cubano por las barbaridades estupideces y locuras que hacemos nosotros y en estos días le voy a hacer un videíto le voy a hacer un videíto mira quién llegó ahí llegó la que más me gusta a mí llegó la que más me gusta a mí me fui para el youtuber el facebook me aburre perder tiempo con este anormal perder tiempo con esta norma si tú pierdes tiempo con con él con el alto y el yo es que eso sí están quimbado completo el alto me dijo a mí que como yo podía apoyar a la muchacha enna gómez que tenía la bandera cubana que la bandera cubana representaba la dictadura comunista que tiene en sus en sus manos sangre de todos los pueblos de centroamérica escuchen la clase de anormalidad que dijo ese hombre y el otro el yo es mi otro hermano me dijo a mí que en cuba no podía haber racismo porque en la constitución comunista decía que estaba prohibido quiere decir que para ello en este mundo no hay ladrones en este mundo no hay traficante en este mundo no hay delincuente porque está prohibido por las leyes de verdad esa esa alta de hermanos cubanos es la que hay que lidiar en esta red social con esa alta de hermano esos patriotas dignos y valerosos son con los que hay que lidiar en esta alta de las redes sociales gente que no tiene ni idea de lo que está hablando ni idea se ponen a hablar sandeces boberías estupideces y locuras pero como eso es lo normal eso es lo que se viene haciendo por 60 años en este pueblo es muy popular como le vengo diciendo yo es muy popular eso es lo popular aquí lo popular es hablar sandeces boberías estupideces miren a chocolate cuántos likes tiene chocolate en sus vídeos miren miren los vídeos de 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 gladiador cuántos likes miren los vídeos de esas de yuca miren los vídeos de esa gente miren los vídeos de 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 cómo se llama manito para arriba miren los vídeos de manito para arriba y qué está hablando ese tipo qué están hablando esa gente sandeces y boberías porque la gente lo que le gusta es la sandeces y la bobería cuando no es que yo esté informado ni tenga buena información pero por lo menos yo traigo una pequeña buena información y qué hace la gente se burla de mí no es que venga a verme no me importa gracias a los que están gracias a los que vienen a verme se los agradezco pero yo no hago esto porque ustedes vengan a verme porque si fuera por eso ya me hubiera retirado esto yo tengo ahora mismo 37 personas ustedes se imaginan si yo hiciera esto porque yo no llego a 100 personas me llevo tres años en esto ya casi no me importa si vienen 100 vienen 5 vienen 4 lo mío es dejar mi mensaje y poco a poco lo van viendo poco a poco lo van viendo vayan a mi canal de youtube y lo verán vayan a mi cuenta de facebook y lo verán para decir lo contrario de todas las barbaridades que dicen en miami yo tengo un porción de ese pastel un porción de ese pastel es mía y vienen a escucharme y vienen a escuchar porque mucha gente se ha dado cuenta que lo que yo estoy diciendo a lo mejor es una locura pero es verdad es una locura pero es verdad porque es la verdad que no están acostumbrados a escuchar aquí está como acostumbrado a escuchar fidel dictador asesino los republicanos son lo máximo los demócratas son comunistas los centros indios centroamericanos eso es lo que están acostumbrados a decir y vayan a cualquier canal de esa gente para que usted vea que dicen esas barbaridades para que usted vea cuántos miles vayan al canal de chucho 60 mil personas vayan al canal de álex gonzález 100 mil personas vayan al canal de de ángeles de cualquiera de cualquiera que hable lo contrario de lo que hablo yo para que ustedes se den cuenta cuántos miles de personas tienen o sea cuando tengo yo no llevo unas 5000 personas porque eso es lo normal aquí lo normal aquí es eso hablar barbaridades andeses estupideces creerse que son más gringos que caballo loco sí porque verdaderamente los americanos aquí son los indios no vamos a poner a Washington ni vamos a poner a no sea cualquier americano aquí a ronarriga no 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 esa gente son descendientes de inmigrantes no los verdaderos americanos tampoco son porque esos indios son descendientes de otros de otra gente pero por lo menos cuando llegaron que se descubrió este país los que estaban eran los indios esos son los verdaderos americanos o sea no no yo Washington ni ni nada de esa gente que de los padres fundadores esa gente son hijos de inmigrantes como es mi hija hija de inmigrantes y como serán mis nietos y como son los hijos de muchos de ustedes y como son los nietos de algunos de ustedes son hijos de inmigrantes igual que en un futuro pueden ser los políticos pueden ser las grandes celebridades de este país también puede ser pero son siempre seremos serán hijos de inmigrantes de cuarta quinta de novena generación de décimo no sé cuánto octava generación pero van a ser hijos de inmigrantes aquí los verdaderos americanos tendría que buscar el nombre ahí de caballo loco cualquiera que lo busque el caballo loco cualquier indio de esos que se arrebató y luchó contra los blancos de esa piel de cosas y mataron a piel de blanco y los mataron a ellos también dice mercedes seremos como el che no hay problema no hay problema tú ser como tú quieras ser yo soy como yo soy como yo soy o sea como yo soy el protestón cubano que pienso como yo quiero y digo lo que yo quiero y hago lo que yo quiero y como siempre le digo si te gusta bien si no también que no hay más nada ebelio no hables con suplentes amiga mira el apellido ebelio ebelio es sangre de mi sangre sangre de mi sangre sabe que quiere decir sangre de mi sangre ese si es mi hermano ese si es mi familia eh que más a ver ah que se jode y me dice jodería y me dice todo lo que le dé la gala no me importa debe ser mi familia debe decir lo que quiera al final siempre es mi familia pero te puedo decir una cosa caballero hay que aprender a tener cordura hay que tener dos dedos de frente y analizar las cosas y no ser apasionado con la tontera y váyase con la realidad y recuérdese cuando todos nosotros participamos en todas las actividades que la revolución nos encomendó no se preocupe no se le olvide acuérdate que la dictadura no es fidel la dictadura somos nosotros fuimos nosotros nosotros no fuimos allá pero más o menos desde aquí la seguimos manteniendo ¿entiendes? no 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 si estamos feos si quien te dijo a ti que yo soy lindo yo no me vengo aquí a vender por el mozo yo vengo a expresar mi opinión no a decir si soy lindo o feo lindo no se mi amigo Rolando Cocho que esta perdido no se que agarero si alguien sabe Rolando Cocho que me diga le he mandado mensajes le he escrito esto lo otro hace días que no se de él ese es un chamacón simpaticón que se le esta cayendo el pelo esta jodido y es sin pelo aunque carbo no hay cráneo porque mira yo también soy carbo pero ya tu sabes esta jovencito esta estrón tu sabes aunque esta jodido porque come pollo y el pollo te hace crecer las tetas porque tu crees que las muchachitas usted quiere ver las muchachitas aquí vende una muchachita de de nueve años diez años tiene tremendo seno vaya a cualquier país de latinoamérica cualquier cosa para que tu veas una muchachita de diez años parece una lagartija aquí una muchachita de diez o once años es una mujer físicamente es una mujercita el pollo papá el pollo la carne todo esta vitaminado todo esta lleno de mona dice que corcho esta preso no se caballero no se yo no voy a empezar a hablar bobería hasta que yo no hable con él o alguien me de una información alguien seriamente me de una información realística no se que habrá pasado con él aparte si esta preso es imposible que yo te puedas enterar porque corcho no es una figura pública que la prensa esta persiguiendo no hay nada de eso ya le digo no se no se caballero mira compartimos un rato llegamos a tener cuarenta y cuatro y hace mas rato no he tenido sabía lo que era cuarenta y cuatro personas aquí compartiendo mira cuarenta y cinco cuarenta y siete pero ya yo diciendo mi verdad recuérdense que yo estoy diciendo mi verdad acuérdense que yo viví veintitantos años largos en cuba es decir que yo le vi la cara a mucha gente de los que estamos aquí y se como funciona mucha gente que esta aquí porque estuvo allá en la misma época que estuve yo y si estuvo allá en la misma época que estuve yo quiere decir que hizo lo que hice yo mira llegó el joy llegó el joy dice después de saber de ti que te duele ahora no a mi no me duele nada a mi lo que me duele es los disparates que tu dices mi hermano aquel disparate que tu me dijiste a mi que en cuba nadie podía ser racista porque la constitución lo prohíbe ahí se te fue el patín mi hermano se te fue el patín es como se le fue el patín a Ardo que dice que que la bandera cubana representa el comunismo y a los cientos de muertos de Centroamérica de verdad se le fue el patín usted es tan loco y esos son los que Nancy me quiere vender a mi como los grandes eh eh tipos duros de Facebook usted que no sabe ni lo que está hablando yo no se si yo se lo que está hablando pero yo si puedo corregir que esa gente no sabe ni lo que están hablando no sabe ni lo que están hablando y así esto es la locura mía del día de hoy caballero la locura mía del día de hoy donde yo siempre doy mi opinión ahora cuando termine con ustedes quiero hacer un videito donde no se si saldrá hoy saldrá mañana donde les voy a recordar que en este país nosotros los hispanoparlantes todos somos mexicanos no mi hermano yo me gustaría llamarte pero de verdad mira ya tengo que salir mira yo estoy aquí en BJ voy a hacer unas compras pero todavía me queda hacer un video que me durará por lo menos 5 o 6 minutos y de verdad mi hermano no estoy para esa locura no estoy para debate no de verdad yo estoy yo estoy para mi monólogo no estoy para debate pero aparte probablemente no te pueda ni llamar porque estoy bloqueado entiende no estoy para eso tú sabes no estoy para mi monólogo hoy quiero estoy para mi información otro día no es personal tú lo sabes yo no tengo una persona yo solamente digo que es una locura lo que mucha gente habla por las redes sociales y una de la gente que habla unas locuras por las redes sociales eres tú como el ardo como yo y como muchos más no esto no es personal contigo ni nada no 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 aquí locura hablamos mucho pero hay quien habla más locura que otro y como ustedes me juzgan a mí yo también tengo derecho a juzgarlo a ustedes y así caballero creo que compartimos un buen ratito no es verdad mira una comunicación sana recordando que nosotros somos parte de la dictadura fuimos parte de ella y ahora que estamos fuera también somos parte de ella porque la mantenemos mandándole nuestro dinero hablando de ella todos los días diciendo mentira al mundo y ellos teniendo que corregirnos y descubrir que es mentira lo que estamos hablando quiere decir que es normal seguimos apoyando la dictadura no es así entiendes eso no hay más nada nosotros no la queremos pero le damos comida todos los días todos los días le estamos dando comida pam 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 yo voy para allá ahora yo voy para allá el día 18 a dejar ya sin ir ya sin ir no es que le he dejado tanto pero ya por lo menos ya voy casi 2.000 dólares no creo que 1.000 1.500 más o menos le he dejado sin ir todavía sin contar con todo lo que me han dado en todos estos años que llevo aquí sin ir nada más en el proceso de de comprar pasajes renta de carros cosas que quiero hacer allá ya voy casi por 1.500 voy por 1.500 que es directamente al final para parar para la dictadura para que la dictadura compre estomfa compre uniforme compre helada compre todas esas cosas para reprimir al pueblo por eso no lo hago yo solo eso lo hacemos probablemente ahora mismo tengo 40 personas de esas 40 personas creo que el 100% lo ha hecho creo muy probable vamos no vamos a ser absoluto vamos a poner 99.9999 vamos no ser absoluto porque siempre aparece uno ahí que dice que yo nunca fui ni pionero yo nunca he ido a Cuba yo nunca le he mandado un dólar a mi mamá que se mueran de hambre si quieren quieren una pequeñita anécdota hace unos años y otros cuando el problema Obama al principio no que si el embargo que si Obama quería quitar el embargo yo conocí un señor él anda por ahí todavía sigue siendo un de eso de un grupo de eso de aquí de Miami loco eso y estábamos conversando de eso y él me dijo a mí que él no le mandaba que él prefería que su mamá muriera de hambre pero que no quitaran el bloqueo o embargo escuchen esa locura esa locura me la dijeron a mí hace más de casi más de 8 o 9 años ya un señor él sale en una foto esa ahí de unos disidentes un señor mayor con cochea tiene un nombre raro eso ese hombre me dijo esa locura a mí en mi cara yo miré el espalda y me fui ustedes saben lo que es decir que él por ganar una victoria política prefiere que su mamá se muera de hambre así mismo fueron sus palabras que su mamá se muriera de hambre pero él no mandaba un dólar para Cuba ni eso y que no quitaran el bloqueo o embargo como usted le quiera llamar usted piensa que eso es racional usted piensa que eso es un ser humano de verdad la verdad que hay gente loca gente loca ustedes no pueden imaginarse lo que me ha tocado vivir a mí porque esto no empezó a mí esto no empezó ayer con Trump conmigo esto viene conmigo hace muchísimos años yo vengo lidiando con los cubanos con los locos cubanos hace muchísimo rato lo único que en aquella época no había redes sociales como hay ahora o las redes sociales no eran tan populares en estos temas como es ahora pero yo he tenido que lidiar con sabes yo salí porque era una acumulación de cosas que yo estaba escuchando que ya yo dije no puedo más no puedo más voy a reventar y por eso fue que yo salí como protestón cubano voy a ponerme otro nombre o no ponerme ningún nombre José Luis Medina y ya no, pero yo soy protestón porque estoy protestando con todos estos locos usted se imagina eso o escuche yo prefiero que mi mamá muera de hambre antes que quiten el bloqueo embargo usted sabe lo que es eso que mal hijo usted puede ser que patriota usted puede ser que buen amigo usted puede ser que buen hermano que buen compañero de trabajo cuando usted prefiere que su mamá se muera de hambre usted es un mierda usted es un cagado usted no sirve usted es un traste usted es un indigno porque a lo mejor si tú tienes un trauma con tu mamá porque tu mamá te dio tres palos por la cabeza o algo de eso a lo mejor te pudieras entender porque tú sabes pero por por un problema político donde mucha gente se está beneficiando y se han hecho multimillonarios se han hecho personas ricas se han hecho gente de poder a costilla de ti y tú pensando en que tú prefieres que tu mamá se muera está loco está loco está loco y sabe que dice Vanessa Vanessa tú no eres protestón tú eres llorona ok mami como tú quieras yo soy todo lo que tú quieras menos lo que tú eres y así ay ya te digo esto es una locura caballero esto es una locura así estamos así Estados Unidos hubiera querido el embargo Fidel Castro tuviera América Latina llena de guerrillas y terroristas eh mira Juan a ver cómo te explico esto si a los Estados Unidos le hubiera interesado que que Cuba no hubiera llevado todas esas cosas que tú dices a Centro y Sudamérica no lo hubiera hecho pero mirándolo en la distancia yo creo que a Estados Unidos le interesaba que Cuba llevara todo eso a Centro y Sudamérica porque poder tiene de sobra para verlo para que no se hubiera hecho poder tiene de sobra y tú lo sabes si no lo evitó fue porque le combinó en que le combinó ni tú ni yo sabemos pero muy probable le combinó tú piensas que ellos no lo sabían lo que estaba pasando o tú piensas o tú eres de los que piensas que Fidel es omnipotente todopoderoso todo no lo dudo que tú lo pienses y tú lo creas y tú lo tengas en un altar en tu casa como el Dios de todos los dioses yo estoy seguro que probablemente tú tienes un altar de Fidel en tu casa donde tú piensas que Fidel es el todopoderoso que todo lo puede el invencible yo estoy seguro yo no yo no lo creo yo lo que creo es que a Estados Unidos en ese momento le convenía toda esa situación porque poder suficiente tenía para haber acabado con todo eso en el tiempo que quería deja la película esta mapi deja la película esta esta película es más complicada mi hermano no te puedo llamar mira te voy a hacer el intento a ver si te puedo llamar mira no te puedo llamar estoy bloqueado no puedo llamarte ni a ti ni a nadie tú hubiera llamado a ti a Joey no le iba a llamar porque no estaba para la locura de Joey pero a ti te hubiera llamado para que tú debatieras tu tema y yo te demostrarte que no que eso es mentira papa el gobierno norteamericano le interesaba apoyaba le gustaba lo que estaba pasando por alguna conveniencia política alguna conveniencia económica por alguna conveniencia lo permitió porque este mundo trabaja así por conveniencia el problema es que a ti nadie te explica esto que te estoy diciendo yo ahora mismo nadie te explica eso que la política son conveniencias e intereses se permiten ciertas cosas para poder hacer otras cosas y así acuerde que las democracias trabajan con el poder del dinero y el poder del pueblo y el poder de la mentira y el poder del cuento como trabaja el comunismo y como trabaja esas cosas acuérdate que había que buscar una justificación para mantener una una industria bélica que es privada que no es el gobierno una industria bélica que es privada si tú eliminas el problema como tú justificas hacer fábricas que el gobierno subsidia si porque el gobierno lo subsidia con millones de armas como tú acuérdate que esto es una balanza mi hermano ábrete los ojos aprende escucha a la gente que sabe más que tú enciende esto es una balanza yo le pago a los congresistas no hagan nada en contra de Cuba permitan que esas cosas sucedan para yo implantar fábricas armar el mundo vender armas porque hay un problema de que el mundo se va a destruir mientras tanto yo me hago millonario papá usa dos dedos frente a ser espero que no te haya ido no te hayas abochornado que te enseñe espero que no te hayas abochornado y te hayas quedado ahí y hayas escuchado este pedazo de que te dije estos son intereses políticos y económicos piensas que el gobierno que el gobierno norteamericano no podía impedir eso o tú piensas que el gobierno norteamericano no podía impedir que la dictadura cubana se desarrollara claro que lo podía impedir pero nunca le interesó mucho no le interesó mucho no era no era una amenaza real y cuando la fue la acabó en 5 minutos cuando fue una amenaza real la acabó en 5 minutos en el año 61 en 5 minutos se acabó ya se acabó quiere decir que todo esto son intereses mi hermano estás hablando cosas que ni tú sabes que ni tú dominas yo tampoco pero como he aprendido y como veo las cosas creo que más razón tengo yo que tú ¿me entiendes? a veces nosotros aquí oímos decir no, que Fidel es un agente de la CIA mira, no creo que Fidel haya sido un agente de la CIA pero Fidel fue algo que permitió el régimen norteamericano no, el régimen no creo que se me fue un patín ahí permitió este país ¿me entiendes? este país no es un régimen lo permitió lo permitió por una conveniencia política en un momento en un momento fue algo que a ellos le interesó no le interesó después le interesó y después fue algo que se le fue yendo de las manos y lo mantuvo ahí hasta que quiso y lo mantenido ahí hasta que quiso acuérdense que Cuba el régimen cubano ha sido un muro de contención para muchas cosas en contra de Estados Unidos porque aunque usted no lo crea el gobierno cubano ha colaborado con Estados Unidos en millones de cosas acuérdense que uno de los que le pasó la información de que querían matar a Ronald Reagan fue Fidel y todos lo sabemos y eso está ahí eso es real usted piensa que a Fidel no le hubiera interesado que mataran a Ronald Reagan pero a Fidel no le interesaba que lo mataran tampoco porque a Fidel le interesaban otras cosas son intereses apréndense de esto son intereses que están ocultos que usted no sabe y usted lo único que está es manipulado y lo han manipulado de una forma tal donde usted esa parte no la ve usted la más ve al político cuando viene al Versailles y te dice viva Cuba Libre vamos a destruir la dictadura pero es mentira no le interesa porque si no los giliana y todos los cubanos que están aquí no lo apoyan no lo apoyan con dinero para sus campañas políticas se acaban con eso ¿entiendes? es una locura caballero aprendan lean escuchen pongan su cerebro a funcional caballero los tengo que dejar los tengo que dejar creo que ya le di una clase buena hoy le di una pequeña clase eran pocos alumnos los que habían lo sabes pero le di una pequeña clase de inteligencia inteligencia no no de información la palabra real es información le di una pequeña clase de información y de lógica inteligencia no no me creo que soy inteligente ni nada por el estilo discúlpeme ahí se me fue el patín también o sea es una clase de lógica y de información usted siga desinformado al punto que quiera yo no yo tengo mi propia cabeza por eso no pertenezco a ningún partido político soy yo los quiero los felicito también es lo que dice juan antes de irme fidel trató de sembrar la revolución en todos lados siguen caprichados olvides de eso mi hermano fidel es dios fidel es dios el todopoderoso y omnipotente olvides de eso dale caballero los dejo los quiero tengo que hacer compras tengo que hacer cosas después tengo que llevar a mi niña a recoger huevitos esa pide cosas salud y suerte lo quiero cuídense gracias 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 gracias